En HPI construimos soluciones, encuentra todo para tus proyectos. Llámanos al 4441-6191-66 en calle Turquesa 2142, Colonia Juan Saravia, y también al 4445-9092-75 en su sucursal de avenida Himno Nacional 3984 Diagonal A, en la colonia Issste, muy cerca de Mariano Jiménez. HPI, construimos soluciones, presenta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles para compartir con ustedes mi análisis tras cada partido que el Atlético de San Luis encara como local en el Alfonso Lastras. Y ahora tocó el turno del duelo ante la escuadra de Juárez en la jornada 14 del fútbol mexicano. Una jornada, pues, para el San Luis, por lo menos muy atropellada y donde se da un descalabro, la verdad, bastante doloroso, tanto para el club como para la afición. Pero vámonos a desglosar lo que pasó en un partido donde el técnico hace un cambio, lo hace por necesidad, porque Vitinho estaba lesionado, entra Galdámez, que me parece venía haciendo muy bien las cosas. Y de allá en fuera, los otros días eran prácticamente los mismos con los que había encarado al América al Pachuca. Entonces, nos daba la certeza de que el San Luis, por lo menos jugando como lo venía haciendo, iba a tener posibilidades de derrotar a un Juárez que venía enrachado, pero que no es ni por mucho uno de los cuadros revelación de este certamen, ¿no? ¿Qué vimos en el partido? Bueno, vimos que Juanito Castro, con un golazo apenas al minuto 6, con la primera jugada del San Luis, se pone al frente en el marcador, le da la ventaja al cuadro potosino. Después vendría el del empate del conjunto de Juárez, vaya error por el sector de la izquierda, le permiten al ofensor, primero mandar un servicio que a mi consideración es un mal servicio, que no sabe cortar o no quiere cortar o no puede cortar la defensa, encara mal Aldo Cruz la pelota, el balón termina pegándole en el hombro al ofensor del conjunto de Juárez, y se va al fondo de las redes, en un craso error para mí de la defensa del conjunto potosino. Bueno, sin embargo, San Luis, a pesar de que no estaba encima de la cabaña del rival, es más, ni llegada tenía, encuentra el segundo, buena jugada por el sector de la derecha, ahí donde llega Iker Moreno, combina el balón con un futbolista como Boli, y entre los dos jugadores hicieron pedazos a la pobre defensa del conjunto de Juárez, que apenas en la segunda llegada del San Luis, encontraba el cuadro potosino, el segundo gol, con una buena definición de lateral derecho del conjunto potosino. Parecía que así nos iríamos al descanso, pero no fue así. Vino después la del empate, una jugada que se gesta por el sector de la derecha, y viene un servicio que la defensa no puede cortar, o repito, no quiere cortar, me parece increíble que teniendo toda la ventaja, un futbolista del conjunto de Juárez, entre tres elementos, alcance a levantarse, meter un remate y todavía mandarla al fondo de las redes. Dos por dos el marcador, nos fuimos al descanso, el segundo tiempo tuvo quizás mejor desempeño del San Luis, sin decir que el cuadro potosino estaba jugando bien, pero cuando las cosas parecían reacomodarse, había una falta sobre Rodríguez que entró de cambio, el árbitro primero sanciona que hay tarjeta roja, después va al bar, y se desiste de la situación por la revisión que hace, y bueno finalmente no permite que se quede con 10 el equipo de Juárez, con justicia me parece porque creo que no era de roja, pero después de ahí se viene el apagón en el Alfonso Lastra Ramírez, ya no se juega el partido ante la molestia de muchos aficionados, horas después se indica que el partido se va a jugar a las 9.30 de la mañana, y ahí vamos a las 9.30 de la mañana, algunos aficionados y su servidor para seguir este encuentro, que realmente nos ofreció en 20 minutos, muy pero muy poco de parte de un San Luis que quedó aletargado. Llega una jugada por parte de Aviles Hurtado, que había entrado de cambio, aprovecha un error del tamaño del estadio por parte de un futbolista como Sebastián Saldemont, que ni despeja, ni controla, ni cede a un costado, no hace nada, prácticamente le deja el balón a merced al futbolista de Juárez, se den para Hurtado, este cruza al guardameta, y se acabó el partido. 3 por 2 pierde el Atlético de San Luis, de esas derrotas que calan, que duelen, que molestan, y que generan muchas dudas para el aficionado, que los abucheó con toda justicia. ¿Por qué vemos a un equipo que cambia tanto de un duelo a otro? ¿Y por qué San Luis le juega muy bien a unos, y a otros que están en sus mismas condiciones, y que pueden estar, tal vez, limitados, como el propio San Luis? No les juega como debe de jugarles. Me parece que para el conjunto potosino se terminó la campaña. No sé qué opina usted. No culparía del todo a Leal. Me parece que este es un tema de conjunto, y es un tema colectivo, y es un tema donde desafortunadamente muchos jugadores pasan por momentos llenos de irregularidades. En fin, me gustaría conocer su comentario. Recuerde que esta cápsula llega a ustedes gracias a los amigos de HPI Construimos Soluciones.